Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un corte en la Ruta 22, a partir de unas obras que va a realizar la empresa YPF. Habrá caminos alternativos. Ruta 22 y calle Bahía Blanca, concretamente allí en el ejido de Allen, el cruce en donde la empresa YPF va a realizar una obra de envergadura, de traspaso de gas, desde el sector norte hacia el sur. Hoy empezaron los trabajos con varios operativos, realizando allí la tarea de operarios, con presencia policial para poder ordenar el tránsito. No estuvo cortado el punto en cuestión, y en el que están filmando allí nuestras cámaras, filmaron hoy a la mañana, pero esta situación de corte o interrupción va a ocurrir mañana, a partir de mañana, a las 6 de la mañana, hasta las 10 del día jueves. La policía va a anunciar a los automovilistas los caminos alternativos, que van a ser entre 3 y 4 kilómetros, pero hay que estar muy atentos a la hora de circular, entonces por ese sector va a ser complicado, hay que ir despacio y seguir las indicaciones de los policías.